Y que tal gente, inversora y emprendedora, mi nombre es Germán Casal, esto es Inversionar y hoy vamos a hablar de como podemos retirar dólares en Binance Y bueno gente, estamos en Binance, si no viste como comprar con el método P2P te vamos a dejar arriba el enlace para que lo puedas ver y si también querés saber como retirar con el método P2P pero en pesos también te vamos a dejar el enlace ahora lo que vamos a hacer es retirar en dólares vamos a vender los USDT y recibir dólares para eso lo primero que tenemos que hacer es agarrar, ir a billetera y vamos a la parte donde dice billetera P2P ¿Bien? ¿Esto para qué es? para pasar los USDT acá porque no podés venderlos si los tether lo tenés en lo que es spot y no lo tenés en lo que es en el método P2P bien, entonces para eso tenés que agarrar ir a lo que es el método P2P y poner transferir clickeas y pasas de billetera P2P a spot wallet o al revés nosotros queremos al revés pasar de spot a billetera P2P ponemos el máximo, en mi caso yo tengo 10 dólares en tether digamos en la billetera spot ponemos confirmar transferencia bueno nos lanzó directamente a lo que es para comprar con P2P pero nosotros lo que vamos a hacer es agarrar y de nuevo billetera para que lo puedan ver que ya directamente el monto está acá esperamos que mi internet es malísimo pero vamos a tener un poquito de fe que agarre rápido bien, bueno acá tenemos 10 dólares que es lo que transferimos de billetera a el balance P2P bien, ahora lo que podemos hacer es comprar o vender lo que nosotros vamos a hacer es vender y nos va a llevar directamente al método P2P esperamos un segundo vemos que ya directamente nos llevó a P2P y lo podemos hacer es ponerlo desde ahí, desde billetera o directamente lo ponemos desde acá comercial P2P y nos va a llevar siempre a este lugar vemos que ya está en lo que es vender y acá lo que nosotros vamos a hacer es cambiar debe poner pesos argentinos o vamos a poner dólares buscamos antes no aparecía esta opción pero ahora ya aparece USDC USD, USDC, mirá ya estoy con la criptomoneda USD que vendría a ser dólar esperamos un poquito que agarre ahí está y agarro y ahí se cambió bien, lo que va a aparecer ahora es un montón de posibilidades de transferencia todos los métodos nosotros lo que vamos a buscar es Brewbank o en mi caso Brewbank bien, ya pusimos Brewbank que nos figura bueno, que un tether nos dan un dólar por esto a veces pagan menos, si vamos más abajo te pagan menos y otra vez es muy pocas veces y cuando aparece se sale enseguida es que te pagan un poquito más he visto que pagan 1,02 y al toque igual desapareció como que se lo compran rapidísimo lo que te piden es por ejemplo en el primero un límite que sea de 30 a 54 dólares o tether en este caso pasar de 1000 a 100 de 2 a 200 y así de 198 a 199 lo que nosotros vamos a buscar como tenemos 10 dólares lo que es disponible de 2 a 200 bueno, vamos a vender USDT a esta persona que dice de 2 dólares a 200 dólares es el margen que te puede llegar a vender ponemos vender esperamos unos segundos no dice la cantidad ponemos 5 porque tampoco quiero vender todo método de pago cuando pongas método de pago o cuando quieras vender te va a aparecer que agregues el método de pago en este caso cuando lo agregues recordá que tiene que ser tu alias y tu CBU en lo que es dólares o sea, tu cuenta en dólar no pongas tu cuenta en pesos bien poner vender USDT realizo una orden con éxito y ven ahí me figura mi venta la cantidad que yo pedí lo que voy a recibir a la derecha vemos que dice que la cuenta tiene que estar en dólares bueno, mis datos que están tapados y bajamos un poquito y vemos el tiempo que figura acá bien el lapso de tiempo que tiene para poder hacer la operación es aproximadamente 3 horas va a pasar lo siguiente que yo ya lo hice esto y el chabón me va a putear seguramente porque lo estoy haciendo de nuevo y ya lo hice con él es que yo no puedo recibir dólares porque yo ya recibí dólares y solamente se puede recibir una sola vez en el mes transferencia de terceros así que como se puede recibir una sola vez transferencia de terceros y yo ya hice esto lo más probable es que el chabón se caliente se haga como que no pasó nada y bueno, como es un error me lo cancele o directamente que me diga que otra vez no se puede o que me ponga algo lo más probable o que me deje colgado acá 3 horas pero yo ya lo hice y no voy a poder en el caso de que quede colgado acá 3 horas nada una vez que ya está hecho esto le va a impactar digamos los dólares a su cuenta bancaria de Brubank y a él ya directamente le van a pasar los tether y ya está solucionado y así sería como retirar los dólares a través de lo que es el método P2P es hiper sencillo lo único malo que puede llegar a pasar es lo que me va a pasar a mí que no pueda transferir nuevamente a una cuenta de terceros porque es la segunda vez que lo hago después si es la primera vez que transfieren en el mes de una cuenta de terceros a su propia cuenta ya directamente no hay problema y van a poder hacerlo tranquilamente el proceso y bueno gente hasta acá fue el video de hoy espero que les haya servido y gustado recuerden que en el canal ya tenemos como comprar con P2P a través de Binance con pesos como vender con P2P a través de Binance en pesos también está y ahora hicimos como vender en dólares y tener la transferencia en dólares en nuestra cuenta bancaria por P2P si les gustó el video no se olviden de pegar su me gusta y además peguense una suscribida y comparten este video con las personas que quieran saber más sobre este método desde ya muchas gracias mi nombre es Germán Casal y esto fue Inversionar adiós y esto fue Inversionar Inversionar